La fiesta sin la canariña no pesa, gris el día, gris maracana, ni samba ni batucada, a unas horas de la final de la copa en río hasta el baile se hace en silencio. Eso sí, seguridad al máximo, policías, helicópteros, a un día de la final de su mundial los brasileños no quieren una mancha para cerrar. Claro, no podían faltar mexicanos divididos entre apoyo albicelestes y germanos. Ellos apoyan a los argentinos, yo a los alemanes. Argentina. Argentina. Pues porque no me gustaría que ganara un europeo aquí en Sudamérica. Estamos viendo para mañana, no tenemos nada, apenas vamos a ver mañana si encontramos boletos. Pues dos mil, dos mil quinientos si era lo máximo, ya se están escaseando esos, ya no más hay de cuatro mil. Vivo en Alemania. Compré el boleto con la ilusión de ver el quinto partido. Ya cuando llegué, pues ya había pasado lo del no fue penal. Sus motivos tendrán. Como sea, aún no hay nuevo monarca del Orbe y la fiesta carioca hace tiempo que se apagó. Ya nadie quiere saber nada de la copa, al menos cerca del Maracaná. Muchas gracias. Gracias. Gracias.